Prometa 15 Juego, negativista a luz 15 Juego, negativista a luz Juego, negativista a luz Juego, negativista a luz Juego, negativista a luz ...y el paisaje desde luego de la ciudad, que está ahí, entre ellas, en el campo de la ciudad... ...y el campo de la ciudad de Soto Bosque, hay muchas galletas vinculadas en la ciudad... ...con que la habitación de la ciudad es un buen y interesante... ...que han dicho que se forman de un sí y forman... ...y forman... ...y la gente... 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 ...entre ellos, varios religiosos... Bir... . Aplausos. Esos son los momentos más destacados. ... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Juego, goles. 40, 15. 15, goles. 90, 15. 22, 15, goles. 60, 16, 17, 18. 61, 17, 18, 19. 60, 18, 19. ¡Gracias!